Buenas tardes. La obra que ustedes van a escuchar, Cercle de Surface, fue compuesta por encargo del Jerem y fue estrenada en el 2013 en el Auditorio Saint-Germain de Paris. Es una obra octofónica en la cual utilicé ciertos recursos por primera vez, es decir, mis obras octofónicas anteriores en el espacio lo había trabajado como simplemente un elemento ornamental, es decir, tratando de destacar algunos gestos, algunos efectos, sin que eso tuviese incidencia sobre la organización del discurso. Pero en este caso me propuse crear un discurso en el cual las distintas funciones espaciales tuvieran un sentido dentro de la organización. Entonces creé una suerte de mapping con distintos tipos de comportamientos como zigzag, diagonales, semicírculos en sentidos contrarios y objetos segregados en distintos puntos del espacio. Con ello luego establecí distintas combinaciones utilizando dos, cuatro u ocho pistas y por supuesto elegí, traté de elegir elementos materiales contrastantes de manera que las voces pudieran ser percibidas con claridad. Esto es lo que yo llamo el espacio arquitectural o polifónico, es decir, que el espacio juega un rol dentro de la organización del discurso. De todas maneras, yo creo que este es más bien un aspecto acústico que no afecta la estética o puede o no afectar la estética de la obra. Porque además es un tema del tratamiento del espacio que todavía no ha sido estudiado suficientemente, así como sabemos cuáles son los límites de nuestra percepción en cuanto a las alturas y a las intensidades. Y también incluso en el timbre estamos, yo creo, llegando al límite de nuestra capacidad perceptiva, porque en este momento es muy difícil encontrar timbres nuevos, todos se parecen un poco. Y así también yo creo que el espacio merece una especial atención. No sabemos cuántas voces simultáneas, desplazándose en distintas direcciones, podemos percibir. Bueno, esto es simplemente un comentario con respecto a las inquietudes que nosotros nos cuestionamos. Pero lo importante yo creo es que la obra pueda proporcionar ese impacto emotivo que es el sentido de la música. Espero haber logrado ese efecto y que ustedes la disfruten. Muchas gracias. 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 Gracias.